Estamos listos, preparados, Marcial Castillo, Edwin Pérez, nos vamos en el torrente de gallina al lamento. Vamos, vamos, Pablo Chávez, Pablo Chávez Morano. Vamos, 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 Pablo. Vamos, Pablo Chávez Morano. Vamos, Pablo Chávez Morano. Morano. Quiero volver al momento. Quiero volver al momento. Vamos, Pablo Chávez Morano. Vamos, Pablo Chávez Morano. Vamos, Pablo Chávez Morano. Vamos, Pablo Chávez Morano. ¡Ole a la guitarra! 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 ¡Ajá! ¡Ole a la guitarra! 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 ay, 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 ay ay, ay tanto cantando en el monte yo me gusta yo querer porque la mujer se hizo para el hombre y el hombre se hizo para la mujer Ando cantando en el bote Yo me busco en Dios Porque la mujer hizo para el hombre Y el hombre se hizo para la mujer La marina me dejó Quiero volver a sentir Quiero volver a sentir El cariño de mi madre Y los cuentos de mi padre Cuando me iba a dormir Quiero volver a escribir Aquellos cuentos de miedo Intento pero no puedo Siento que el tiempo ha perdido Y que el mismo se me ha ido Como agua entre los dedos Así mismo Ya está ahí viejo Ya está ahí viejo ¡Gracias! 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 Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza, oh dueño. Tú eres hermoso. ¡Gracias! 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 Mira mi niñez, ese es un sueño anhelado, pero el presente ha llegado arrugándome la tela. Contemplando mi vejez, que sentada en una mesa, de mí quiere hacerse presa, y acabar con mi salud, Dios dame la juventud, que el tiempo no me regresa. ¡Gracias! H Arabia, armón de osa reina, ay! ¡Habra que ruede, ahora que ruede, compadre! ¿Cómo será eso el sábado de gloria en el E-Queuro? Abón de osa reina, ay! ¡Vamos para rodar, vamos para rodar! Se le informa a los anfitriones que ya estamos bebiendo el par por botella. No es que yo sea guerrero, pero a los pioneres hay que darle agua. Yo estoy como el golcojo, compadre, ni agua para la darema. ¡Apúdame! ¡Hey! ¡Ahí! ¡Un dos! ¡Yo estoy contento! ¡Ahí! ¡Ahí va para allá! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oiga la zambita hermosa! ¡Guitarra de la montaña! ¡Ay! ¡Amundo, guitarra mía! ¡Cuando topo a mis paisanos! ¡Amundo! Cada vez que topo a mis paisanos, me preguntan cuándo voy a mi lugar. Les contesto alegre y muy ufano, a las fiestas patronales. ¡Viva! Cada vez que veo a mis paisanos, me preguntan cuándo voy a mi lugar. Me contesto alegre y muy ufano, a las fiestas patronales. Que siembren flores en mi tumba, y las rieguen con agua ardiente. Que toquen una buena cumbia, para que goce la gente. ¡Viva! Que siembren flores en mi tumba, y las rieguen con agua ardiente. Que toquen una buena cumbia, para que goce la gente. ¡Viva! Mi abuela, antes de partir, me dijo con mucho orgullo. ¡Hijito, el talento suyo, jamás lo deje morir! Y yo con este sufrir, le dije con el Teresa, le dije con fortaleza, ese cuento recordaré. Porque el tiempo que se fue, ese tiempo no regresa. Ella no me quiso hablar, ella no me quiso hablar, y yo sufría de tanto mal. Los hermanos rap. Los hermanos rap. Los hermanos rap. Los hermanos rap. No chocó la pena brasa, préstame tu claridad, para seguirle lo malo a mi novio que se va. Ya me duele la cabeza de los fuentes puñetazos, ando buscando una hembra, ninguna me ha hecho cajonesos. Ya me duele la cabeza de los fuentes puñetazos, ando buscando una hembra, ninguna me ha hecho cajonesos. Ya me duele la cabeza de los fuentes puñetazos, ando buscando una hembra, ninguna me ha hecho cajonesos. Quiero volver a bailar, esos bailes de pindín, o igualmente con violín, allá en mi hermoso lugar. Sentir la brisa al pasar, entre sus brazos me envuelve, caso que no se resuelve, ni aunque nazca nuevamente, porque lastimosamente, tiempo que se va no vuelve. Así es, Pablo Chávez. ¡Gracias! 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 A la Zambita hermosa Guitarra de la montaña Y a mundo guitarra mía Chevita no se ha casado Tiene un cuerpo muy bonito Tiene las pompiras rionditas Y los ojos azulitos Chevita no se ha casado Tiene un cuerpo muy bonito Tiene las pompiras rionditas Y los ojos azulitos Ella se creó una pollita Porque no tiene marido Ella se creó una pollita Porque todavía no ha parido Ella se creó una pollita Porque no tiene marido Ella se creó una pollita Porque todavía no ha parido Hay tiempo para reír Hay tiempo para gozar Hay tiempos para amar Y hay tiempos para sufrir Hay tiempos para decir De que existe la grandeza Hay tiempos de tristeza Y hay tiempos para amar Pero hay tiempos para amar Pero hay que aceptar Que el tiempo jamás regresa ¡Echale Luri Villarreal! ¡Guitarra! ¡Qué bien! ¡Echale Luri Villarreal! Y dice ¡Se te olvida Luri! ¡Que soy casado! Que el a nuestro No puede ser Tú me exiges Demasiado Pero a veces no te puedo complacer Se te olvida mi amor Que soy casado Que el a nuestro No puede ser Vos me exiges demasiado, pero a veces no te puedo compro hacer ¡Dígaselo! ¡Viva el amor! 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 ¡Y está de cumpleaños hoy! Felicidades hermanos, Dios le bendiga y le cuadruplique Si son treinta y cinco Serían ciento cuarenta La borracha Quiero volver a comer Quiero volver a comer Mango al salir de la escuela Ver a mi abuelo y mi abuela En el trapiche moler El tiempo es su proceder Va galopando en su potro Como hoy nos pasa a nosotros Que no golpea la tristeza Porque el tiempo no regresa Y si vuelves para otro Cada vez que topo mis paisanos Me preguntan cuando voy a mi lugar Contesto alegre y muy ufano A las fiestas patronal Cada vez que topo mis paisanos Me preguntan cuando voy a mi lugar Me contesto alegre y muy ufano A las fiestas patronal Que siembren flores en mi tumba Y las riquen con agua ardiente Que toquen con la buena cum Para que goce la gente Que toquen con la buena cum Y las fiestas patronal Que toquen con la buena cum Tu, 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 corazón de palo seco, yo, 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 flor de guayaca, flor y yo, tu, 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 como quieres que te quiera, yo, 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 y tú nunca me has querido, tu, 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 corazón de palo seco, yo, 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 flor de guayaca, flor y yo, tu, 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 como quieres que te quiera, yo, 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 si tú nunca me has querido, si. Vamos a dar Rubén, oye David Camarena, vamos a dar mi hermano, Reina Sánchez, mi amiga, saludos. ¿Qué pasa Jari Castillo? ¿Qué pasa Jari Castillo? Cuidado, coñones, montaron, que ese hombre es traicionado. ¿Qué pasa Jari Castillo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Muri! ¡Gracias, Marcial Edwin!